Vamos a viajar con eso reina, con esas fronteras, por eso a través de ti Contrólame en las fronteras No se vete mi compadre, porque andemos en la vista Ahorita estamos vendados, la gente tiene sus tarifas Y más vale que lo escuchan Porque ahí están sus cobijas Y la plaza sigue el circo, y el comandón es la cien Y a los jefes o compadres, reforzarán su poder La mujer, la mujer, la mujer, la mujer, la mujer Y a los jefes o compadres, reforzarán su poder